La Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado el solemne acto de clausura del curso académico 2021-2022 con la investidura de 61 nuevos doctores y doctoras. Una ceremonia en la que Francisco Mora ha recibido la medalla de la UPV. Si ya sentía una deuda de gratitud infinita con esta universidad, a partir de hoy siento que esa deuda será impagable. Por eso espero ser merecedor de tan alta distinción y deseo que todos ustedes sientan que han acertado con este reconocimiento. Francisco Mora ha sido el encargado de impartir la lección de clausura bajo el título Buscando la partícula que casi no es. En ella el Catedrático de Ingeniería Electrónica ha resumido la contribución de la UPV en la construcción en Japón del mayor detector de neutrinos, llamado Hypercamiocande. España forma parte, el gobierno de España formó parte, firmó hace un año el memorándum para formar parte de esta colaboración y hay siete grupos españoles que trabajamos en distintas partes del diseño de este detector y la Universidad Politécnica de Valencia es una de ellas. Durante la clausura del curso, el rector José Capilla ha señalado los principales retos de este último año. Los cambios legislativos, la salida de la pandemia, la falta de certidumbres financieras y los nuevos retos en el ámbito de la oferta docente. Con todo esto solo pretendo destacar algunos hitos que muestran que la UPV trabaja intensamente para construir un mejor futuro, en el que nuestra contribución a la sociedad sea siempre una prioridad y sea también nuestra seña de identidad. Su disconformidad con la nueva LOSU y el Plan Anual de Financiación han estado también presentes en sus palabras. Encima de la mesa tenemos la próxima negociación del Plan 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 Anual de Financiación en el que se ha de poner en valor el papel esencial del sistema universitario y en particular desde la UPV defenderemos la necesidad de valorar los resultados, los objetivos y la contribución de la universidad a su entorno. Además, tras recordar algunos de los principales hitos de los ocho años como rector de Francisco Mora, ha expresado su orgullo por haber formado parte de su equipo rectoral y ha agradecido la confianza depositada en él. Fueron tiempos llenos de retos y proyectos ilusionantes que ahora forman parte de nuestro particular álbum de la vida y que debemos interiorizar como experiencia vital para afrontar el futuro. En el transcurso del acto de clausura 2021-2022 se ha entregado a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy el premio concedido por la Asociación Hispania Nostra a las buenas prácticas en patrimonio cultural y natural en la convocatoria de 2018 concedido a los edificios industriales de Ferrandiz y Carbonell. El acto ha contado con la asistencia de la Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación Carmen Bebia Baeza, la cual ha mostrado su satisfacción por el equilibrio entre mujeres y hombres entre los nuevos doctores y las nuevas doctoras.